Hey, Rolando Hits, levantando bandera, Tijuana, Yucar, pinche Mara, Emi González, Rapptrap Records Todavía no nos vamos, pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos No nos vamos, pues apenas llegamos, levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos Despierto y pienso en todo menos en lo tuyo, fumo y fluyo cada vez que tomo una taza de orgullo Es moreno, les queda grande el flow con el que entreno, ya no freno y menos cuando cargo veneno del bueno Al gallo la destroncho, pa' clavo con la prensa, la ramera cada vez que se me antoja la convienzo Por supuesto que la beso con exceso, me basta con pensar en mi familia pa' bajarle sin anexo Conociendo todo a bien te supe que siempre con queso, ya ninguna letra me convence cuando no la pienso No van a llegar muy lejos, ni a viejos hablando el peso, pienso en el dinero pero el respeto vale más que eso No te recaliente, pone tenso, y aunque ni conozca el envidioso Por supuesto que lo tenso, como preso de la forma en que me expreso Cuento con el mismo cora que tenerte de ganar el primer peso Levanto mi bandera en grande, loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la nube interesante, para que México se levante Levanto mi bandera en grande, loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la nube interesante, para que México se levante Tengo que tranza, nomás pa' que nivele la balanza Ya no quiero que tiren fianza, porque todos somos raza Guasa, guasa, es lo que critican en tu casa Miren como se desplaza, mi flow me pasó de lanza Tengo la bandana, para vivir más verde rana Tengo la manzana, para fumar la marihuana No importa el horario, en la noche o en la mañana Si la herida es grande, no hay pedo, la juro y se me sana Lo critique, soy un malandrín pa' que me ubique Se las dejo en seco y saliva, nomás pa' que lubrique Que se fije, de lo que usted hace es pacifique De este lado, loco, se lo dije, que se identifique La cabrona la zona, na-na-na-na-na Cuando explotan las clonas, na-na-na-na Mi click así te entona, na-na-na-na-na Oye muñeca, ya llevo el cabrón que nunca te perdona La cabrona la zona, na-na-na-na-na Cuando explotan las clonas, na-na-na-na-na Mi click así te entona, na-na-na-na-na Oye muñeca, ya llevo el cabrón que nunca te perdona Yo levanto mi bandera en grande, loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la move interesante, para que México se eleva Yo levanto mi bandera en grande, loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la move interesante, para que México se eleva A que no nos vamos, pues ya apenas llegamos, levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos No nos vamos, pues ya apenas llegamos, levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos Hey González, ja, ja, ja Nos estamos rolando en quiz por todo México Porque el capital lo sabe, y la gente lo sabe Lo bueno que es lo que es lo que estamos, estamos bailando y el de plano Rap, rap, alza la pitch, elegancia perro Gracias.